¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Síguenos! ¡Encuentra su hilo! ¡Eso es! ¡Mostradme el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estáis! ¡Hu! ¡Gracias! ¡Hu! ¡Eso es! ¡Gracias! Cabrones voladores ¿Quieres jugar? Cabrones voladores 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué pasada de combate! ¿Y ahora, cómo vuelvo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es trabajo de Dios. Comprad más cosas y gastad más dinero para ganaros el aprecio de vuestro dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!